ejecuto el programa me muestra el menú 1,2,3,4 y el 5 salir del programa si elijo la opción 1 me dice que elegí la opción 1 y me vuelve a mostrar el menú 2, me dice que elegí la opción 2 y me vuelve a mostrar el menú si elijo la 4, lo mismo y si elijo la 5, sale del programa